Traigo un desafío muy de la tierra, porque hoy tengo que cantar algo que haya cantado Joana Jiménez. Dado que voy a cantar ese pop melódico orientado hacia la copla y también le he querido meter matices de lírico, he tenido que cuidar y ser muy meticuloso en que vocalmente esté todo muy fino, muy bien hilado, para que esos cambios de registro sean del agrado no solo del jurado sino también del público. Esa transición tiene que hacerse bien. Vamos a mirarlo, ¿te parece? Venga. Bien, porque ahí hemos visto dos cosas diferentes y yo creo que es un poco lo que busca a nivel vocal y de interpretación. La propuesta mía de esta noche es 100% mía, quería que fuera una gran apuesta escénica y entonces he tratado de cuidar todos los detalles que han estado en mi mano para que fuera un número digno de esta noche. Yo creo que se van a llevar una grata sorpresa conmigo, espero que grata, por lo diferente sobre todo. Última actuación de la noche. Ha sido, ha sido para mí tentador que me iba a poner aquí, digo, para que no nos falte trabajo aquí de San Pancracio, digo, para que no nos falte tierra de talento nunca. Perejín, una moneda de cinco duros antiguos de las grandes, desde que quitaron los cinco duros San Pancracio he pegado en bajonazo a Londres. Qué maravilla, con los dos botitas aquí hasta arriba que parece que le iban a mechar las dos piernas, fin de cuerdecita. Miren lo que hemos vivido hoy, grandes concursantes, la voz de María Villalón para arrancar, el regalazo de Falete por Lola Flores, la comparsa de Juan Carlos Aragón y como guinda de este pastel, este último participante, al que nuestro jurado le dijo, casi con unanimidad, que estaba en la quiniela de ser uno de los posibles ganadores de esta edición de Tierra de Talento. Disfruten esta maravilla, él es Estat. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! De mis secretos deseos De mi manera de ser De mis ansias y de mis sueños Que sabe nadie Que sabe nadie De mi verdadera vida De mis formas de pensar De mis llantos y de mis risas Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Lo que me gusta o no me gusta De este mundo Que sabe nadie Lo que prefiero No prefiero en el amor A veces oigo Sin querer algún murmullo Y no hago caso Y yo me río Y me pregunto Que sabe nadie Sin mí yo mismo Muchas veces Sé que quiero Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Por lo que vibra de emoción Mi corazón De mis placeres De mis placeres Y mis íntimos deseos Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Madre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!